Bienvenido a DN Deportes. La selección de Perú jugó un partido amistoso con el representativo de Paraguay, la bicolor le ganó 1-0 a Paraguay con gol de Alex Valera. En el minuto 80 del segundo tiempo, el popular aladino recibió desleal pelotazo en la espalda y provocó la reacción de Zuccar y Cayens que repartió empujón y golpes a zagueros paraguayos, pero expulsaron a Zuccar delantero de universitario. En el oriente, acá está. A Cueva, ¿no? Ah, pelotazo a la espalda. Ah, ok. Acá hay Cueva. O Bronca. A Zuccar, a Bacalens, a Cartagena inmediato. Lo quieren chalequear a Ramírez. Valbuena se acerca a defender al compañero y se arma la greca.